Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. con el traje típico de pasún, con el huipil ceremonial, de la misma manera representa con el corte típico blanco y negro que representa a nuestros ancestrales, los que aún viven y los que ya pasaron a la mejor vida. De la misma manera estamos presenciando pancartas que identifican a cada municipio de nuestro bello Bocó, de nuestro bello Chimaltenango. Vemos la estampa de Parramos, vemos también la estampa de Balanyá, de Pochuta, de Chichotco, Malapa, de Zaragoza, de Paticía, con su respectiva figura patronal de cada municipio, de los 16 municipios que conforman nuestro bello Chimaltenango. Así también observamos ya la figura del santo apóstol Santiago de Paticía, que se festeja el 25 de julio, de Poaquil, en honor de San José Obrero, que se celebró el pasado 19 de marzo, Chimaltenango, que se celebra el 26 de julio, en honor de Santa Ana. Asimismo, la pancarta que representa a San Martín, obispo de Toro, en honor del santo obispo del municipio de San Martín, Quilotepeque. La figura del santo San Francisco de Asís, del municipio de Tecpan, Guatemala, que se festeja el 4 de octubre. De la misma...